En el siguiente experimento vamos a hacer plasma dentro de este embudo. El plasma es el cuarto estado de la materia, como el sol, el que tenemos en los fluorescentes y en muchos otros fenómenos de la naturaleza, y lo vamos a recrear mediante un microondas. Vamos a hacer una especie de sol aquí dentro, dentro del embudo, con un microondas. Bien, para realizar el experimento, cogemos un embudo que está totalmente vacío de aire, o sea que está totalmente al aire, y si yo lo inserto dentro del microondas, al meterlo dentro del microondas, si le doy, el microondas va a calentar el embudo igual que se calientan los alimentos. Pero, si en lugar de utilizar el embudo con el aire que tiene dentro, le sacamos el aire, que lo vamos a realizar mediante esta bomba de vacío, o digamoslo así, aspiradora, que lo que hace es que extrae el aire de aquí dentro, es como una bomba de achique de los bomberos cuando sacan agua de una inundación. Ahora estamos sacando el aire de dentro del embudo. Una vez que tengamos todo el aire extraído dentro del embudo, aquí adentro habrá muy pocas moléculas de aire, casi vacío. Esas pocas moléculas de aire chocarán unas entre otras porque son muy pocas, y dentro del microondas, con la excitación del campo electromagnético de las microondas, del propio microondas, conseguiremos irradiar luz, además de calentar el embudo. Todas esas moléculas poquitas que quedan dentro harán como una especie de sol que alumbra el plasma. Ya hemos hecho vacío dentro del embudo, cerramos el grifo para que no pueda entrar más aire, paramos nuestra bomba rotatoria o aspiradora o bomba de achique, y tenemos vacío, muy pocas moléculas aquí dentro, porque hemos extraído la gran mayoría. Lo metemos dentro del microondas, y el campo electromagnético del microondas enciende el plasma. Tiene un color rosáceo, típico del nitrógeno. Vamos a hacer el experimento anterior en la oscuridad. Vamos a meter el embudo de cristal dentro del microondas, con el vacío previo ya hecho, y ponemos en marcha el microondas. Ahí tenemos nuestro sol, nuestro plasma, dentro del microondas, concretamente dentro del embudo. ¡Sлю離۔ Precifix. ¡Súmero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!